buen día buen día mis queridos amigos del canal youtube estanques peces y aventuras un nuevo videito junto al estanque en una mañana fresca pero linda nos tuvo a mal traer después de los 40 grados y 40 grados era una cosa infernal yo no recuerdo haber tenido tanto calor en sábado estuvimos en el río con poca agua mucho calor después el domingo fue peor bueno en la semana soportamos un poco un poco de lluvia alivio pero vino el viento frío del sur y nos arrasó con el frío de 40 grados 6 grados a 4 grados a la mañana y lugares que hizo mucho más frío todavía pero bueno los gorditos acá están también un poco el filtro el bordo acá que trabaja full estamos tratando de lograr una mejor calidad de agua si bien los peces están bien no le puedo dar tanta atención con el trabajo entonces bueno voy a tratar de enjuagar de nuevo la guata la goma espuma allá están pipa comiendo pastita debe querer pulgar la pancita y vamos a hacer eso vamos a realizar un poco las plantas y ya crecieron mucho los papiros están colgando cuando empieza a colgar el papiro lo voy colgando hoy en lugar dando lugar a que las las nuevas crezcan hasta la lagunilla que es la que da la florcita esa blanca a la que vienen tanto las maniposas monarcas ven el tallo borrón que tienen la hidrocotil que se hizo una selva esto era un cajón de pan lactal con lo cual yo puse raíces de papiro hace exactamente un año y algo después le puse alguna caña ámbar y bueno la caña ámbar fue tomando preponderancia en el lugar junto al papiro que acá se ve muy linda también hemos metido la cola acacia acá se ve la cola acacia está abriendo una hojita nueva hemos cortado unas hojas miren esto es increíble esto crece todo acá adentro es una selva este cajón tenía unas piedras de adoquín dos o tres que era para mantener las raíces del papiro y a partir de ahí empezó a crecer azucenita del agua caña ámbar y acá las lagunillas azul con el césped sintético miren esto todo crece acá es un germinador total el césped sintético está tan puesto así arriba de una canaleta plástica que recubre el borde y el nylon negro el falso paragüita miren donde creció terrible acá un arbolito que es autóctono y se lo voy a sacar porque si no empieza a crecer y a crecer pero es terrible hay el difusor trabajando oxigenando siempre el estanque los consejos siempre es dejar por lo menos la mitad del estanque entre la ola de calor y descubierto y con el frío el agua está bárbara siempre el problema es el calor y resta el oxígeno acá que hay mucho de la palmerita esta que está acá si bien la sombra cae mucho el agua que lo que más encuentro siempre en el fondo del estanque cuando me meto a limpiar así que bueno los gorditos ya comieron quedó algún alimentito por ahí flotando así que bueno es día de poner las manos la obra este fin de semana es un fin de semana largo lunes y martes es carnaval así que bueno hoy aprovechamos que está fresco para el río y viento nos vamos a quedar a hacer cosas en casa y mañana si iremos al río a buscar algunas plantas más al delta siempre viendo cómo están las condiciones del tiempo porque el tiempo no siempre está como uno quiere pero bueno seguimos disfrutando lo bueno ya saben para la gente que uno va descubriendo a lo largo del tiempo la cantidad de gente que lo va conociendo y uno no conoce y por medio de otras relaciones que van llamando se van conectando por whatsapp te van haciendo preguntas no tengan miedo de preguntar acá en comentarios yo respondo todas las preguntas que me hacen pero me sigo sorprendiendo día a día la llegada del canal se creó siempre como un canal de ayuda para que la gente pueda tener su estanque bien estanquecito su piletita hay un montón de formas de tener un estanque no solamente hacer un pozo en la tierra y cubrirlo con nylon como es este caso y después tiene una parecita para darle más profundidad al lado el estanque chiquito allá donde están las gambusias de plantas acuáticas es una piletita de fibra de vidrio que saqué de un boiquete la forré con madera que tiró un vecino y bueno es un estanque más hay un montón de formas hasta una piletita de lona la pueden forrar y hacerse un estanquecito un tanque de agua a veces los tiran los recortan los pueden embutir la tierra hacer un terraplén y queda muy lindo también en cuanto a los peces siempre bueno sabemos que acá en buenos aires y gran parte de la argentina cuando viene el invierno es frío y estos peces aguantan tener coi tener cometas caracios la variedad de caracios son peces fuertes que aguantan en el frío pero todo tiene un sentido que hay que darle determinada profundidad para que los peces estén bien no es lo mismo un estanque en el sur de la argentina en chubur río negro santa cruz que hacen un estanque acá en buenos aires o más hacia el norte miren un caballito del diablo estos son los que ponen huevitos y después nacen las ninfas de la libélula pero bueno es una parte de la naturaleza las ninfas de la libélula sabemos quién comen los alevinos de los peces pero a su vez son comidos cuando los peces los encuentran y es parte de la naturaleza tampoco hay que endemoneizarlo bueno nada lo dejamos ahí siete minutos de vídeo ya saben un like siempre ayuda al canal comentar preguntar y ya saben si pueden compartirlo con amigos dar a conocer el canal un canal que es gratuito hay 800 vídeos hay aventuras hay estanques del filtro de cómo limpiar de cómo sifonear hay un montón de cosas que les puede ser muy útil es gratis solamente hay que suscribirse es un mimo que nos hacen a nosotros al nosotros compartir con ustedes tanta información que uno va recabando a lo largo de los años les mando un abrazo chau 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 no no